Padres de familia muy contentos porque por primera vez veían a sus hijos perseverar en una cosa así, veían a sus hijos de rodillas, porque nosotros, digamos, el paquete lo hicimos con una almohada, nosotros le llamamos cojín a esto. Entonces la idea era decirle a la iglesia que aprendamos a orar de rodillas en nuestras casas, porque es señal de humillación, es señal de quebrantamiento. Entonces el paquete lo damos nosotros, lo ofrecimos el cojín, el libro devocional de los 70 días con los estudios de oración y los modelos de oración, hay modelos de oración que cada día se hace de entrega, de renuncia total, de santidad, de pacto, etcétera, que están ahí plasmadas y la gente la adopta, la ora y hay impacto, pero también hay un CD de oración guiada donde hay segmentos de 15 minutos, de 30 minutos y de 60 minutos para orar, donde guiamos a la persona y al grupo a orar acompañado de una música que le ministre. Empiece agradeciendo a Dios, tómese un tiempo de agradecerle a su Padre Celestial por darle a su único Hijo Jesucristo, que murió por usted, murió por su casa, su hogar, su familia, sus seres queridos, por la humanidad. Dele gracias, dele gracias por la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero, dele gracias.